El lente de la rumba, Julio César Ureña, porque lo suave y lo liviano, nos vamos en el torrente de Mesano. ¡Ajá! Y en ese torrente maravilloso, torrente de Mesano, en la guitarra de Yune Cruz, Yune Ramírez, en el Jardín Belqui, por cortesía B, el lente de la rumba. La gente buena que nos acompaña, le corresponde plantear el tema o partir por delante. ¿Quién más? La que tenía que estar. Aquí está, Raquelita Castillo, la reina de los cantores. Muchas gracias, Toro. Sin avanzar, ya lo avanzaron. ¡Ajá! ¡Qué bien, guitarra! ¡Ajá! ¡Lleva! ¡Ajá! ¡Lleva! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, moreno! ¡Ay, mi vida! Viajando hacia Guarares, la tierra de Chucuchucu, En un sillón de Bejuco, fue donde me acomodé. En un sillón de Bejuco, fue donde me acomodé. Guarare, 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 gu Una cerca de fajina que protege mi sembrado De los puercos y el ganado va bordeando la colina Donde mi rancho se empina para ver la cordillera En cuya fertiladera, donde mi fruto recojo Voy a limpiar un rastrojo para hacer una postrera Háguese una juntica mejor y me invita Guitarra Esa es la vida de los más feos de chorrera Amigo Fernando Chico Rodríguez Chico Rodríguez Pobrecito yo y que no tengo quien me quiera Y yo, oh, 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 oh guitarra En mi tierra es campesina En mi tierra campesina Pienso en hacer una juntica Ya le dije a mi tática Que me vendan las gallinas Y de manera muy fina A usted decirle quería Trabajo con valentía Ya le dije a mi mujer Que a mí me gusta tener El pan de todos los días Oye, qué bien Sentimiento, guitarra Oh, 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 oh Es mi vida, oiga Bella y a jena Y a jay moreno Bella y a jena Y a jay mi vida En el ranchito colgado Que me sirve de cocina Pane huevo la gallina Y me ladra el perro echado En el jorón empinado Pondré el arroz que recoja Pues si el invierno no afloja La cosecha es abundante Y ya para el año entrante Tengo semillas en la troja ¡Agué! 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 Mi Zambita se fue con otro ¿Qué hago yo? Mi Morena se fue con otro ¿Qué hago yo? Mi esposa y la mañanita, Joel Mi esposa y la mañanita Se para y para el café Y mientras que él esté Voy a ordeñar las vaquitas Las tengo acostumbraditas Estimado compañero Como soy un ganadero Allá en mi hermoso lugar Después las voy a cambiar Pues para el otro potrero Yeah, vamos a jugar Suena, suena la guitarra Así es como me inspiro yo Junior Cruz Junior Ramirez Ay, mi vida Yo, 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 yo en donde muelo gozosa el maíz y la aguada en el palenque enjalmada una yegua con carcoja cuya andadura de soja cuando llega la ocasión de llevar en el surrón cántaros con chichaloja y Oye muchachita, oye muchachita, no me vayas a olvidar Oye, Raquelita, oye, Raquelita, cada día me gusta más Pero como canta, yo ver, no se preocupe Oye, Raquelita, oye, Raquelita, cada día me gusta más Aún conservo las chozas, aún conservo las chozas Esa que hice con papas, donde guardaba las grapas El alambre y otras cosas Tres carneros y cuatro losas, que yo le compré a mi tía Me recuerdo que hace días, según me dijo mi viejo Que yo barre con un rejo, al perro de cacería Para que no se vaya a correr solo Con piones sembré bastante Con piones sembré bastante Yuca, maíz y arroz Y con la ayuda de Dios las cosechas abundantes El mayoral muy constante puso bien la travesía Del bajo a la serranía tengo 1500 reces Y no hay mal que no trompiese No hay vida como la mía, chiquillarita Ahí está, Raquelita Castillo, la reina de cantores y locutores Ernesto Ojo, el justiciero de la décima ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Esa guitarra maravillosa de Yune Cruz Yune Ramírez, Gajaldín Belki, Villa Rosario de Capira ¡Echa guitarra! ¡Ey! 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 ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso fuerte para los artistas!